Seguimos desde Arredo y seguimos con la promo del Día del Padre. Hasta el 17 de junio tenés tiempo de comprar lo que quieras, lo que andes buscando acá en Arredo en 12 cuotas y sin interés con las tarjetas Master Ibiza. Además, seguimos aprovechando la promo de los acolchados, comprando cualquier acolchado en las sábanas. De la misma medida te la llevas por un 30% de descuento. Arredo te hace todo más fácil. En calle Buenos Aires, 109, local 1, la única franquicia de la marca en toda la Patagonia Australia.